Puertas de madera, wow, estamos en el balcón presidencial Chimenea para la carne asada Estamos donde estuvo Porfirio Díaz Buenas noches, días o mañana Hoy vamos a ir a viajar a la hidroeléctrica de Guanacatlán y del Salto Fíjense como se le conoce, este boleto es real de hace muchos años Tenían excursión a Guanacatlán, hacían paseos y la llamaban el Niágara de México Era un lugar limpio y muy turístico y muy bonito y hoy está allá un choque de cochinero Estamos haciendo unos al ver el video porque no les voy a poner ni yo comiendo ni yo nada Van a ir directo a ver la aventura, sabes, yo sé que no les aburre si están aquí por el abandono Nos vemos en las cascadas Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! Ahorita la intención es llegar a esa parte de ahí Llegar ahí, ahí Hasta este balcón también A todo lo más posible Con el jumper ¿Qué onda raza? Y Alex Calzada Así que no sabemos si se puede entrar Si está cerrado Hay grafitis Así que ya han de haber entrado alguien más Allá se ve muy limpio De todos modos hay que ir a ver qué onda Y aunque ustedes no lo crean Estos ríos eran de agua limpia Bueno, eso sí lo pueden creer Pero había paseos de Guadalajara Para acá Y las anunciaban como las cataratas del Niágara mexicanas Yo les voy a enseñar un boleto de esa madre Bueno, es una foto pero de un boleto normal Había boletos Había que no se las cataratas a Juanacatlán 100% real Vamos a ver si se puede entrar Vamos a caminar juntos Mira, parece que estaba el hoyo Parece que estaba el hoyo y que ya lo taparon Sí Más agua es porque hay vidrios arriba Ven Más agua es porque hay vidrios arriba A ver, yo creo que yo sí puedo Pues ya estamos adentro de lo que es la Ah, huele horrible No sé si es esa madre Es un olor insoportable En serio Me habían dicho Pero no lo creía Neta, sí está para vomitar Este aroma Aún así vamos a recorrerla toda Para que ustedes la conozcan Ok, comienza el recorrido Esta madre está infinita ¿Eh? Sí, bueno, menos Vamos a tratar de ir para allá arriba Todo lo que se pueda No mames, estamos vomitando Era esa madre yo creo Ya está más tenebroso Unas cadenas que yo no llevan a ningún lado De hecho, sale Al menos lo que encontramos Es un detector de gases, güey No, pero este medio ya no vuelvo, güey Vean este paisaje ¿Qué te parece, Alex? ¿Estás resbalando por ahí? Meto este tobillo ¿Y para qué quieres, mire? ¿Y lo van a subir? Exacto No, porque aquí te quedas Pues traes la lista No, pero pues No, pero pues No, acá ¿Van a traer? Wow, aquí ya Empieza a haber una Infinidad de cuartos Hay como tipo cúpula No, más que no se puede Todo está muy Está muy alto todo Vamos a hacer Ese tipo torre A ver qué hay allá A fuerzas debe de haber un hilo de lechuzas Ahí Este tanque No traigo lámpara Maldita sea Muy tenebroso Este tubo Ay, güey Está grandísimo Este va a estar el río de agua sucia, güey Es como el de allá ¿Te acuerdas? Sí, no Sí, no Ahí se iba toda el agua Desde ya bajaba el tubo Pues esta planta Era del mil ochocientos Noventa y seis Y cerró como en el mil novecientos cuarenta ¿Puedo adelgazarme, va? ¿Puedo adelgazarme, va? A esta parte Acá entra más luz Las típicas resbaladillas Por donde va el agua Aquí ya no se siente el olor tan horrible Estaba bien insoportable allá Pero porque había como estancar agua Un túnel Salidas que van hacia el río Donde van las gobinas De que van la electricidad Y ahorita vamos a ir a todos lados Si posibles Las láminas Ahí lo poco que quedan Las láminas Una hasta Una bandera O no sé Bajamos de ahí el primer nivel Ya nos metimos para esa zona Y para allá Y ahora vamos para este lado Si alcanzan a oír la fuerza de la cascada Increíble Aquí no sé qué Es como un cuarto de Está chido este cuarto Pero vean la cascada de agua sucia Y se mete aquí estas No sé qué funciona así También hay una Como de las que traen los trailers En la figura Y vean la barda Está algo alta El óxido aquí Más o menos les da una idea De los años de abandono Que son como 80 años Abandonado Vamos a ver si podemos ir para ese lado Estamos en la parte de abajo Acá son los Eran los baños Todavía se iban a poner el rollo Completamente saqueados Como todo abandono Al que voy No hay mucho que enseñarles Esto me intriga ¿Qué es esto? Esta pieza No sé qué onda Wow Esta turbinota Mira güey Esta turbina Qué gigante está ¿Ya la viste? Ya la vi Ya ir ni a rimarse Es bueno de esto Nada Esta máquina Tampoco Pero a fuerza Son generadores De electricidad Algo así Hacia esa función De llevar el agua Y hacer que esa turbina Girara A máxima potencia Para Generar electricidad No sé si cada Cada arco Cumplía la función De meter agua No sé Pero algo tenía Y aparte Aquí había otra cosa Porque hay tornillos Bien grandotes Vamos al balcón A ver qué tal Está la vista De ahí ¿Qué van? Tres ¿Qué van a ir? O de una O de la vida O al cielo el tubo está roto y esta sirvió de maceta por una planta de alrededor de tanta contaminación activo vida ahora vean todo eso es una raíz vean desde donde empieza y está hasta el techo y ya empieza otra vez desagradable apodrido para arriba seguimos con la exploración ahí hay más escaleras vamos a ver dónde llevan ahí hay un túnel dos túneles de aquí ya me voy porque empiezo a sentir la brisa de aquí ya empiezo a sentir brisa mejor me quito de aquí güey ya no voy a meter a bañar antes de llegar a mi casa esta parte se ve interesante como todas para que servían esos huecos estamos arriba hace rato un túnel que es el de los... ese túnel da allá al hoyo gigante que estaba y pues como siempre se van para las desembocaduras aquí vean el... ya está todo abierto el tamaño de los tubos... aquí viajaban millones de litros de agua al día está aquí con esta pedazos de... esto era nomás como empaques ahora está, esta posición está muy pequeña ahí tenemos al Sion a ver si ahorita viene el... el jumper con su lámpara para ver qué hay abajo íbamos saliendo igual a ese tipo de no sé qué tan que sea pero lo que no me gusta de esta zona les digo es que siento de la brisa en la plazos y pura porquería esta será como una compuerta aquí le abren y sale el chorro de agua para de agua o de lodo y ahora toda la barra es como de metal aquí estamos adentro de un tubo fíjate el tubo continuaba hacia acá o ya entendí estamos adentro de un tubo si la vi una grisa otra compuerta como la que estaba allá o ya entendí aquí el asunto vamos para acá por la parte de adentro sigue habiendo pasadizos ya fue decorada aquí por los artistas pero bueno mames cuánto pinche pedazo de metal estás consciente que una semana ya vamos a andar por dentro del barco güey 223 metros o sea es una construcción algo chida no sé si sabe lo mismo no 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 puedo tener aquí imágenes ... ... pu lace por ejemplo ... primero No se dieron flaner Eso estará también, vivirá alguien ahí cuidando ¿Qué? Eso está abandonado Está bien, lleva bien Pero no sé si eso no se ve a caer ni grafiteo ni nada, creo Ah, ya estamos donde estábamos al principio Ya no, es tan culero Ya nos acostumbramos a todo Chequen esto que está aquí No sé si se les voy a permitir leerla El sonido que está dando bien fuerte Ahí dice Podrán acercarme más Ahí dice Compañía La Electra ¿La qué? Compañía La Electra Guadalajara ¿Eléctrica? No, Eléctrica Compañía La Eléctrica Guadalajara La Eléctrica Guadalajara Vean esta Este túnel No, no es Guanajuato No es Guanajuato Oh, qué chingones Como que esta güey, ya sabe cuántos años tiene ahí Estamos tratando de entrar para aquel lugar Pero no vemos como que un camino No sabemos si era por fuera Acá es pantano Si se van a caer Caigan para donde no haya pantano Güey ¿De febril de verdad? Sí Ya se ve como un caminito Como de acueducto Mira, pero hasta ya acaba Esa era como una prisión Yo creo No, de aquí a afuera Yo ya veo que se ve como cocina Son como cocinas Ahí veo troncos No sé si los usaron Para cruzarse para allá Porque acá esta madre nunca se va a unir hacia allá Un cuarto vacío Acá está abierto No sabemos a dónde de Que no se ve tan descuidado A lo mejor vive gente ¿Qué opinas? Mira, aquí está así como recién repintado Vamos para acá ¿Qué opinas? Los baños Grata ¿Sí? ¿Tú me tomas la foto? Grata ¿Sí? Me gustaría ver ese balcón Sí, güey Ganito no sabemos si aquí vive gente ¿Sí vive gente o no, güey? Vamos al balcón Ahí hay una cancha de frontón ¿Ven las puertas de madera? Wow Estamos en el balcón Presidencial Chimenea Para la carne asada Estamos donde estuvo Porfirio Díaz Allá hay más cosas No, sí hay Porque está rayado No, abandonado ¿Quién sabe, güey? Un abandono Vean algo Que nunca van a ver Muy así Mira, ya hay una chimeneza ¿Cuántas cosas, güey? ¿Será lo mismo hasta allá o qué? ¿Ya viste? Fíjese que el terreno sigue, güey ¿Quién es el alcalde? No, no estoy Entra, güey ¿Dónde está? Entra, entra A las escaleras, a las escaleras Entra, entra Y no sé Este pasadizo está No hay salida No hay salida para acá Y para acá hay una cocina Me imagino que de aquí le servían A las personas que estaban arriba Hieleras La campana Y seguimos con la vista al río Imagínate comer aquí con este aroma Delicioso A todos ellos ya les dio hambre ¿Qué rico que aquí están? Sí, pero para que todos salgamos en ayunas Estamos en ayunas Acabamos de descubrir que sí hay gente Aquí ¿Por dónde más nos metimos? ¿Por acá? Por acá Porque hay una compu Y ventiladores Y todo En toda esa zona Y nosotros no nos metemos A lugares habitados Y nos metemos A puro abandono Es nuestra regla Número uno Aunque nos hayamos metido Por equivocación ahí No agarramos nada Por si saben ¿Crees que ese árbol nos sirva para cruzar? Bueno, ya vieron el video de esa parte Estuvimos ahorita en ese balcón Para allá no hemos podido llegar Vamos a ver si por acá se puede Aquí se alcanza a ver Bueno, la estuve parada Como una tipo pileta Esta es su tapa como si fuera del panteón Mármol Y ya está madre Bueno, está una pileta Y luego ahí hay otra No sé si vaya cayendo Voy Y de ahí Se empieza allá Como tipo acueducto ¿Cierto? Me cuente En una casa que no está abandonada Aquí es otro baño No, pero está bien altísimo No, pero está bien altísimo ¿Sabes a mí lo que me preocupa? ¿La salida? No, la mierda Esa es la salida El tubo que está roto No, 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 no ¿Te gustas? Acá tú la hiciste Hay que saber ¿Para qué va? ¿Para qué va? Una patrulla por allá Pensamos que ahí somos de esta casa Macetas con banquita No, ok Te fijaste Era como un camino acá Era un mirador Era como un mirador Exactamente Y ahí nos puede ver La patrulla Pero pues Esto es historia El tubo Sería una puta chamarra Ya vamos a salir de este abandono No, no sabemos Si ahorita podemos encontrar Entrada para allá Si se puede Chido Vamos a ir Si no Pues ya sería todo Porque ya es más tarde Y ya puede que haya más gente En las calles Y lo que no nos gusta Es que nos vean Porque luego le van a patrulla Ay, se están brincando Señor oficial Aquí hay algo que no sé Para qué haya sido Una Unos rieles No sé si bajaban Aquí hice un carrito tipo Hasta aquí llegaba Un carrito tipo Barranca de Huentitán Pero Pues no sé Ahora vamos para afuera Y a ver si podemos ir Para aquel lado ¿Sabes?